Cecilia Suárez es una de las muchas mamás que ha sufrido depresión posparto. ¿Cómo fue su experiencia? Ella nos los cuenta. Aunque asegura ser madre ha sido la mayor bendición que ha recibido, Cecilia Suárez hoy nos revela haber atravesado por el infierno de la depresión posparto. Un poquito, pero con un doctor Ayurveda, que es medicina tradicional de la India, pude resolverlo de manera casi inmediata, sin dejar de lactar. Justamente me mortificaba mucho dejar de lactar y gracias al doctor Dieter Lenoir, pude seguir adelante porque todo era natural. Pero por el contrario, afirma el poderle dar leche materna a su pequeño Teo, ha sido una de sus máximas satisfacciones, por lo que hoy reprueba a quienes ven a mal que una mujer amamante a su hijo en lugares públicos. Pues es otra muestra más de misoginia y de la falta de equidad de género y de la falta de entendimiento sobre cosas tan sensibles como eso, ¿no? Es una belleza, deberíamos de venerar a las mujeres y generarles un espacio plácido, a quienes, exacto, a quienes estén haciendo eso. Es simplemente no entender una cosa esencial referente a de dónde venimos, ¿no? Como seres humanos. Llevo lacteo un año, tres meses, y fue un sueño. Para mí es una de las mejores cosas que me han podido pasar. Es una cosa que te vincula con tu hijo, más allá de todos los nutrientes y defensas que le estás dando, te vincula con tu hijo de una manera increíble, espectacular y háganlo. Eso sí, nos confesó las complicaciones que vivió al ser una mamá primeriza. Yo creo que los horarios, mi hijo se levantaba cada hora, porque en cuanto le empezaba a lactar se sentía calientito y entonces se arrullaba y se volvió a dormir. Entonces yo decía, no, por favor, que se llene y que duerma tres horitas. Y estuvo levantándose cada hora muchos meses. Entonces yo ya las ojeras ya eran hasta acá. Uy, yo por mí hubiera tenido ya cinco hijos, pero pues ya se me hizo tarde. ¿Pero por qué no? Pues no sé, primero tendría que encontrar con quién, ¿verdad? Y ahorita no estamos en eso, informó Elizabeth Soria. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.